... Pancho, felicitaciones, el imbatible Pancho de la Reta. Sí, la verdad que estamos contentos porque se rompió la caja, se trabó la primera en la serie y largamos atrás en la segunda. Pero creo que hubo mucho toque, eso me favoreció mucho. Y los autos de seguridad como siempre, aliados, tus mejores aliados. El auto de seguridad siempre está al lado mío. Un dato ajustada, una maniobra, me comentaba Sebastián Barrizón, para él cree que es innecesaria cuando hace el sobrepaso, bueno, a criterio de ustedes, los pilotos, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo los pasos? No, no, que iba muy pasado, muy pasado y no sé cómo lo habrá visto él, no creo que haya malintención. Pancho, realmente un auto muy contundente. La verdad que venís marcando el camino en esta Fórmula 1100 y creo que de haber arrancado el campeonato un poquito antes, sería sin duda hoy por hoy uno de los punteros. Sí, lo que pasa es que arrancamos tarde porque ya te lo había dicho, porque queríamos hacer un buen motor y bueno, lo logramos hacer un buen motor, ¿no? Y vaya si salió amigo, ¿no? Ah, sí, costó mucho, pero bueno, ahora hay que cuidarlo, ¿no? Felicitaciones. No, gracias a ustedes y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.